Bienvenidos a la presentación del juego más loco y rápido del mundo. Es literalmente excelente y estamos completamente enamorados de esta nueva producción. Operación Signo se llama, es de Juegos de Otro Planeta, Marte. Operación Marte. Increíble. ¿Cómo funciona? Vamos a designar a un líder. ¿Vos? Listo. El resto nos vamos a repartir en partes iguales las cartas de misión. Hay muchas cosas acá. Hay figuras, líneas rectas, X, círculo, triángulo y todas tienen un número. O sea que hay números y figuras. Ahora se van a entrar como se juega porque Gaby tiene misiones en su mano y nos va a tener que instruir de la mejor forma, como lo haría un buen líder. Yo tengo que lograr que ellos formen las cosas que yo tengo acá, pero sin mostrarles las cartas. Sino que tengo que ir describiéndolas, tengo que ir diciéndoles qué intento formar. Pero, no dijiste lo más importante, todo esto en muy poco tiempo. La modalidad básica creo que son dos minutos, dos minutos y medio. Dos minutos y medio es el nivel fácil. Y van a ver que no llegamos, pero ni ahí. Ni ahí se llegan dos minutos, menos en la modalidad difícil. Hay misiones de sumas, hay misiones de formas, va a haber que hacer hileras, secuencias, muchas cosas. Yo no los van a ver. Yo no los van a ver. Bueno. Salto Gaby. Dos minutos y medio empezando ya y necesito que pongan cinco X y tres cuadrados. Esto lo tienen que hacer de yo. Una X, un cuadrado. Vamos, cinco X. Falta un cuadrado, falta una X y un cuadrado. Un cuadrado, una X. No, eso no. Una X, falta una X. Muy bien, misión cumplida. Vamos a la siguiente. Ahora necesito hacer una retícula de tres por tres. En la punta va un uno. Un uno, un tres, un dos. Después un tres, un dos y un cuatro. Y abajo un dos, un cuatro y un uno. Un tres, un dos y un cuatro. Dos, cuatro, uno. ¿Y acá abajo? Dos, cuatro, uno abajo. En el medio está mal. En el medio va tres, dos, cuatro. Tres, dos, cuatro. ¿Está bien, está, Pris? Cumplido, sigue. Listo. Ahora nos va a hacer una línea larga y va un triángulo uno. Un cuadrado uno y un cuadrado cuatro. Cuadrado uno, cuadrado cuatro. Triángulo uno va a faltar. Falta triángulo uno. Después va una línea dos. Un círculo tres y una X dos. Círculo tres, X dos. X dos, todo X dos. Una X dos, vamos. Una X dos, chicos. Una X dos, alguien ahí está cumplido. Seguimos, queda un minuto y medio. Necesitamos sumar 19 puntos. 19 puntos. Vamos, ya van cinco. Vaya ando haciendo de cinco a cinco, más fácil. 10, 15. ¿Fue andan? 20. No, son 19, sacá uno. Por favor, boludo. Sacá uno. Listo, vamos, pues ya cumplida. Otra retícula, pero esta acá lleva un círculo en la punta. Dale, ¿qué más? Después sigue un cuadrado, una línea. Después sigue X cuadrado, X. Y después va igual X línea. Igual X línea. Igual X línea. X línea falta, X línea falta. Una X. Una X cualquiera. No tengo X, no tengo más X. Listo, cumplido. Che, cambian las cartas. Bueno, hay que hacer una formita. Una formita. Pongan un cuadrado en la O. Abajo no va nada, pero en la diagonal va otro, otro. Después abajo de ese va otro y al lado otro. Y después en las dos esquinas. Perfecto, listo. ¿Así? Muy bien, buen líder, vamos. Vamos, otra retícula de 3 por 3. X, círculo igual. Círculo igual falta. Listo. Línea, cuadrado, triángulo. Y abajo igual X círculo. Igual X círculo, vamos. Una igual, círculo, vamos. Una línea larga. Igual 4. Círculo 2, cuadrado 2. Igual 4. Círculo 2, cuadrado 2. Ahí está el cuadrado 2. Falta el igual 2. Igual 4. Línea 3, triángulo 1. Línea 3, triángulo 1. No, pero son continuos, Martín. Línea 3, triángulo 1. Círculo 4. Círculo 4. Un círculo 4. Un círculo 4. ¿Lo cumplido? Listo, bien, bien. 4 líneas, 4 círculos. Vamos, que nos quedan 10 segundos. Y 3 cartas. 4 líneas, 4 círculos. Faltan 3 líneas. Dos líneas. Una línea. Una línea. Listo, cumplido. 3 segundos. Reticula de él se ha perdido. Dale. Tiempo. Nos quedaron 2 cartas. Pero bueno. Esta es la demencia de Operación 6. Así, hablándolo muy tranquilo. ¡Mentira que se ve con la locura! Hay otro modo de juego también, una locura. Sí, en el modo líder es así. En el otro modo, cada quien tiene las misiones. Y todo lo más está en el medio. Vos tenés las tuyas, pero... Pero nada, tenés que ir robando la pelota y tratando de cumplir. Bueno, es imposible ganar este juego. Pero es muy divertido. Y lo hemos hecho merecedor, como lo dijimos en el libro cuando lo vimos, del... ¡Sello de la Board Game House! Sello de excelencia. Es el sello que nosotros le otorgamos como comunidad lúdica a los juegos que la verdad nos parecen buenos juegos. Excelente. Que cumplen con lo que prometen. Además, estéticamente está excelente. Líneo gráfico, muy lindo. Nivel de juego, muy lindo. Nivel de reglamento, perfectamente redactado, muy simple. La verdad, es un juego que sale mucho acá en la Board Game House. Pueden venir a jugarlo, por supuesto, acá en nuestro espacio. Aguirre 938 en Villa Crespo, Buenos Aires, Argentina. Y también lo pueden conseguir, por supuesto, en nuestra tienda. Así es. Así que, felicitaciones Operación Marte y por su juego lindo de Operación Signo. Checker información porque... ¿Por lo que no tienes esa? ó con lo que wipe de en competitive vídeo. ¡No!? O grasando te disto hitting. ¿Por qué no tienes que caer? Int Claramente, si parís barrón chau.